Aquí TV presenta un boletín informativo Gracias por continuar con nosotros Nacha Bogar y Roberto Ángel Salcedo serán los conductores de Premio Soberano 2018 que bajo la producción artística de Alberto Sayas se entregará el martes 20 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito y transmitido por Telemicro Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV Canal 16